Los parceleros de la comunidad Boca de Colón en esta ciudad de San Francisco de Macorís desmintieron este miércoles la supuesta fumigación que se realizara el pasado martes en parcelas próximo a la escuela Angélica García donde profesores y estudiantes tuvieron que ser trasladados a centro de salud de la región con síntomas de intoxicación se han dado a la tarea de que se han intoxicado niños y profesores de la escuela nosotros queremos que medio ambiente, agricultura, salud pública y todo el entorno que tenga que ver con educación le busquen un medio a esto porque ya estamos viendo que aquí lo que hay es un teatro en esta escuela hay un teatro porque ayer aquí no se fumigó en ningún entorno por aquí pasó un avión que según las informaciones que tenemos iba para La Penda para una finca de Lobriqueta por ahí a fumigar y desde que ese avión pasó por el entorno comenzaron los niños que y eso lo han hecho varias veces NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco